Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre Serás mi héroe Mi héroe Por siempre Será Mi héroe Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí tan solo una palabra ver presente Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Yo vendí a ser corrido por los de verte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la verdad que está en tu mente Corazón por siempre Será Mi héroe Mi héroe Mi héroe Por siempre Será Mi héroe Mi héroe Para ti y para todo aquel que le tocó luchar en la vida No siempre fueron de rosa los caminos que crucé A veces fueron de espinas y también las superé No siempre fue primavera, también mi cielo fue gris Y hubo muy fríos inviernos, pero jamás me rendí Si he tropezado en la vida, me levanté con más fuerza Y me curé las heridas y no agaste la cabeza Y aquí estoy, aún sigo en pie Y aquí estoy, aún sigo en pie Y aquí estoy, aún sigo en pie No sé lo que voy a lograr Pero no me rendiré Al menos lo voy a intentar Nunca he perdido mi norte Mi rumbo nunca cambió Sé lo que quiero en la vida Y lucharé con honor He visto como un amigo Por quien yo todo lo di Un día me dio la espalda Creyendo que me rendí Si he tropezado en la vida Me levanté con más fuerza Y me curé las heridas Y no agaché la cabeza Y aquí estoy, aún sigo en pie Y aquí estoy, aún sigo en pie Y nada me va a detener Me encuentro dispuesto a luchar Y no me da miedo perder Y aquí estoy, aún sigo en pie No sé lo que voy a lograr No sé lo que voy a lograr Pero no me rendiré Al menos lo voy a intentar Y aquí estoy, aún sigo en pie Y aquí estoy, aún sigo en pie Y nada me va a detener Me encuentro dispuesto a luchar Y no me da miedo perder Y aquí estoy, aún sigo en pie Y aquí estoy, aún sigo en pie Y aquí estoy, aún sigo en pie No sé lo que voy a lograr Pero no me rendiré Al menos lo voy a intentar Mientras aún sigan en pie Gracias por ver el video